El OIJ sigue tras la pista de dos sujetos que estarían ligados a un homicidio, un doble homicidio más bien, que ocurrió el 25 de abril anterior. Y es que justamente este martes se realizó una serie de allanamientos en ese cantón con el propósito de detenerlo y ponerlo a las órdenes judiciales. Uno de los fallecidos en el homicidio sería una víctima inocente de nombre Eclisman Bravo, quien se encontraba caminando por la zona cuando quedó en medio del fuego cruzado donde también murió otra persona. Por este caso ya hay tres sujetos detenidos que se sumarían a este hombre o que las autoridades procuraron detener desde horas de la mañana de este martes. Los otros sospechosos descuentan en este momento seis meses de prisión preventiva.